Peñarol perdió frente a Nacional la final clásica que termina dándole a Nacional un nuevo torneo intermedio. El partido a cabo de los 90 minutos terminó 1-1 y yo creo que fue bastante justo en función de los puestos por cada uno en cada uno de los tiempos. Peñarol en la primera parte y Nacional en el complemento. Por otro lado, el partido se fue a los penales y luego de pateados más de 20 penales, el equipo tricolor se quedó con la final clásica. Vamos a analizar el partido. El partido termina 1-1 al cabo de los primeros 90 minutos en los que Peñarol en la primera parte hizo el desgaste. Tácticamente logró mañatar los circuitos de juego y a jugadores importantes de fútbol de Nacional y me refiero a Castro, a Galeano, a Santander en la primera parte. El mediocampo que propuso Peñarol, Damián García y Méndez jugaron muy bien y además la defensa estuvo muy sólida. Coelho tuvo un gran partido. El score en la primera parte se abre con este golazo absolutamente brutal de Leo Fernández. Un tiro libre que termina clavando en el ángulo a Mejía. Y realmente las cosas increíbles del fútbol, ¿no? Porque Leo Fernández al cabo de los 90 minutos completó un primer tiempo brillante con un gol que realmente es de otro planeta. Un segundo tiempo donde no se lo encontró muy participativo y termina fallando los dos penales que condenaron a Peñarol en la tanda de penales. En la primera parte puedo destacar varios puntos altos en el equipo brinegro. Me refiero a Lucas Hernández que cumplió una gran tarea como lateral entregando la pelota muy bien, mostrando mucha calidad en muchos pasajes de esta primera parte. Además, los volantes por adentro funcionaron bárbaro. Javier Méndez y Damián García. La línea de zagueros. Tuvo a un Leo Coelho que realmente sorprendió a varios porque jugó un muy buen partido. Creo que tenía una espina en función de los rendimientos últimos en los clásicos. En los 90 minutos lo salvó con nota Coelho. En la segunda parte el partido cambió porque Nacional movió fichas, porque tiene un plantel mucho más amplio. Y esa es la realidad. Peñarol hoy terminó pagando perder el partido en los penales porque no supo liquidarlo en los 90 minutos. Aguerre hoy fue de los más destacados en Peñarol. No solamente en el partido que terminó en el segundo tiempo cuando Nacional era más que Peñarol tapando varias jugadas de gol. Sino que también en la serie de penales. Hizo el suyo, tapó algún penal. Creo que más no podía ser. El equipo hoy termina pagando un segundo tiempo en el que entró apagado. Entró dormido y Nacional revolucionó con cambios. El equipo lo echó adelante, puso piernas jóvenes. Mucho talento del medio de campo hacia adelante. Entró Mauricio Pereira, entró también Recova, López. Varios jugadores que le dieron otra tónica al partido y otra vitalidad al ataque de Nacional. Peñarol por su parte no supo cómo aguantar el partido. Le termina empatando sobre el final del encuentro con un gol de Petit que se veía venir por un lado o por otro. Porque Nacional era más que Peñarol hasta ese momento. Y lo cierto es que Peñarol no tenía con qué emparejar las acciones. Porque en el banco de suplentes no quedaba más que un babí. La expulsión de Batista termina costándole caro a Peñarol. Porque ese tramo final del partido en el que Peñarol ganando 1-0 podría haberse limitado a dar respuesta en contragolpe. Para agarrar un equipo nacional que estaba dejando espacios atrás. Pero tampoco lo pudimos hacer por falta de piernas. Milán sale porque estaba muy cansado. El equipo se agotó. Físicamente Peñarol se derrumbó. Y tiene un plantel muy corto. Le volvemos a decir, este equipo necesita un recambio de 4 o 5 jugadores que ensanchen el plantel en cantidad y en calidad. Realmente es una lástima cómo se le va el clásico a Peñarol en los 90 minutos. Porque no hablo de los penales porque no quiero decir que es suerte y verdad. Porque hay definiciones y hay especialistas en esta materia. Lo cierto es que es una fatalidad que un jugador con la pegada de Leo Fernández termine errando dos penales y casi de la misma forma. Nacional fue más efectivo en la tanda de penales y Peñarol pudo haberlo ganado pero no supo cómo aguantarlo al partido. Y bueno, esa es la realidad. Terminamos perdiendo nuevamente una definición clásica y eso sí preocupa. Peñarol tiene que trabajar esta semana. Sí o sí en ensanchar este plantel. Con calidad y con cantidad. Porque así no podemos llegar a la segunda parte del año y además para enfrentar lo que va a ser el octavo de final de Copa Libertadores.